Hoy vamos a preparar juntos un saquito de la suerte. Este saquito tiene un gran poder energético capaz de ayudarte en tu economía. En general, te va a ayudar en caso de que tengas un negocio a generar más clientes y, por supuesto, más ventas. También, si lo que estás es buscando empleo, este saquito te va a dar suerte para que quedes seleccionado en esas entrevistas. ¿Estás cansado ya de ir a entrevistas y que no te seleccionen? Pues gracias a la energía que va a desprender tu amuleto, vas a conseguir ese puesto de trabajo. Y lo mejor de todo, si ya tienes trabajo, te va a ayudar a conservarlo. Que muchas veces tenemos miedo a perder nuestro empleo porque estamos a gusto, porque trabajamos con compañeros con los que nos sentimos bien y, además, por supuesto, generamos ingresos que nos ayudan a vivir nuestro día a día, ¿verdad? Pues esto te va a ayudar a conservarlo. Antes de empezar, me gustaría mucho que te suscribieras, que formarás parte de esta mágica comunidad. Es muy fácil y gratis. Solo tienes que darle al botón rojo y después activar la campanita. De esta manera, YouTube, cada vez que subo un nuevo vídeo, te avisará con una notificación. Te dirá, ¡Ey! Aida ha subido un nuevo vídeo y podrás verlo y disfrutarlo y ponerlo en práctica y, por supuesto, disfrutar de todos sus beneficios. Porque yo estoy aquí para ayudarte a que mejores en todas las áreas de tu vida. ¡Muchas gracias! Ahora sí, lo que vas a necesitar es muy sencillo. De hecho, es un ritual muy fácil de preparar, vas a ver qué fácil, pero necesito que deposites toda tu energía. Lo que os pido siempre en cada uno de los vídeos y rituales que os traigo. Tienes que depositar toda tu fe, intención y mucho amor. Las cosas a ciegas no se hacen, no salen bien, no lo hagas de manera superficial porque no se te va a dar. O, si tienes dudas con el resultado, no lo hagas. Vas a perder el tiempo. También eso te lo garantizo. Igual que os digo, te va a servir si depositas tu fe y te va a dar resultado rápido. Es verdad cuando os lo digo, es cierto, es así. Pero también te diré que si no depositas tu absoluta fe y crees en su resultado con todo tu ser, esto no se te va a dar. Es importantísimo, es que es de vital importancia. Si lo que quieres es tener resultados, me imagino que no vienes aquí a perder el tiempo. Me imagino que quieres venir aquí a conseguir más dinero en tu vida, a conseguir que tu economía mejore, a tener más suerte, a que las cosas te funcionen mucho mejor, que todo vaya a tu favor. ¿Verdad que sí? Pues entonces debes depositar toda tu fe. Hazlo con calma. No lo hagas con prisas. Busca un momento. Si ahora no es el momento, no lo hagas ahora. Busca el momento perfecto para hacerlo. Un momento que estés tú a solas, libre de distracciones, que no haya terceras personas a tu alrededor. No por nada, esas terceras personas se pueden querer mucho y tú a ellas, pero pueden ser un poco más escépticas. Y ya con sus gestos, miradas, algún comentario así, pueden causarte dudas. Pueden hacerte sentir inseguro con tu ritual y aquí necesito seguridad absoluta. Tienes que creerlo antes de que se te dé. No es al revés, como mucha gente se cree. Dicen, bueno, pues yo lo voy a hacer y dará resultado. No. Bueno, primero debes creerlo y luego se te da el resultado. El cambio siempre es desde adentro, nunca de afuera. Recordadlo siempre, ¿eh? Siempre. Bueno, pues os voy a revelar ya los materiales, ¿eh? Ya os he dicho antes que os suscribierais, ¿verdad? Los materiales son un poquito de arroz, cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquier arroz, arroz grueso, arroz largo, cualquiera me sirve. Ya sabéis que el arroz vibra en prosperidad. ¿Qué se le tira a los recién casados cuando salen de la iglesia? Pues arroz. ¿Y por qué? Porque esto vibra en la misma frecuencia que la prosperidad, el amor, la abundancia, la riqueza y el éxito, la suerte. O sea, realmente el mensaje espiritual que se le da a los recién casados es que todo les vaya de maravilla y que no les falte nunca de nada. Por ello vamos a utilizar arroz. Todos los componentes mágicos que utilizamos son por algo. No es, venga, pongo sal y ya está, porque la sal, pues me gusta y punto. No. Cada uno de ellos desprende unas propiedades mágicas capaces, pues, de atraer aquello que deseamos. Incluso nos protegen, como por ejemplo la sal. La sal, siempre lo diré, es el mayor purificante energético que pueda existir en la Tierra. En serio. Una limpieza con agua y sal, tú te bañas con agua y sal y sales nuevo. Nunca mejor dicho, pero es que sales nuevo. Tú te das un baño en el mar y es una gozada. Te renuevas. Y si en caso de que haga mucho frío, puedes darlo en casa. Un par de litros de agua, un par de puñados de sal, sal de mesa, cualquiera que tengas. Y quedas nuevo, renovado. Y esto elimina las energías negativas. Tienes personas tóxicas, envidiosas, que sienten celos hacia ti, que no te desean el bien, que sientes que no son buena energía, que vibran muy bajo. Incluso que se quejan mucho, que hablan de sus problemas una y otra vez. Que están muy intoxicados de esta sociedad que la mayoría, por desgracia, pues vibra bajito. Una limpieza de agua y sal. El mayor remedio de todos. El mayor. De verdad, probadlo y veréis. De hecho, estoy segura que lo habréis probado en alguna ocasión. Pues un poquito de sal, ya que estamos, para eliminar cualquier bloqueo energético y que todo fluya de manera súper, súper positiva. A nuestro favor todo. Y cómo no, lentejas. Vamos a utilizar unas pocas de lentejas secas, así como estas de aquí. Porque también están relacionadas con la prosperidad, la riqueza y la abundancia. Entonces vamos a utilizar lentejas. Y ahora, como modo de herramientas de trabajo, lo que vamos a necesitar son dos monedas. Como estas de aquí. Bueno, dos monedas pueden ser de valor diferente, pero que tengan un valor. Que estén activas en estos momentos. Consigue unas monedas de otro país si hace falta. Yo sé que muchas veces me decís ahí, pero es que en mi país no hay monedas. Consíguelas de alguna manera. Que tengan algún valor, aunque sea el mínimo. No importa. Pero tienen que tener valor en estos momentos. ¿Vale? Dos moneditas. Y luego necesitarás una tela de color verde. Que el verde vibra en abundancia, vibra en el dinero, en el éxito, en la suerte. Y además también en la esperanza. Ojo. Vas a conseguir una telita verde. O también puedes conseguir un saquito. Un saquito como estos de joyería. Un saquito de estos de tela. Necesito que sea de tela. ¿Vale? Con tiras de color verde. Si no tiene tiras verdes, puedes conseguir un poco de cinta verde. Y fabricarlo tú. Por eso te digo que la tela, tú mismo puedes preparar el saquito. Lo preparas tú con un poquito de hilo o cinta verde. ¿Ves? Tengo hilo también. La cuestión es que vibre en este color. Que ya os comenté en otro vídeo que los colores vibran. Tienen su propia energía. Y nos ayudan a traer cosas positivas o más negativas a nuestra vida. ¿Vale? Y el color verde vibra directamente con la abundancia y el dinero. Por ello la vamos a utilizar. Ya está. No vas a... Bueno, sí. Necesitas una cosita más. Que es un incienso. Que es precisamente el primer paso que vamos a hacer. Y es encender un incienso. Un incienso que a ti te ayude a elevar tu vibra. Que tú sientas que cuando lo enciendes, tu estado emocional mejora. Te empiezas a sentir en paz. Es decir, tú estás un poco angustiado. Enciendes un incienso. Y ese incienso te ayuda a armonizarte. Te sientes mejor que antes. De eso se trata. Si es un incienso que te causa un poco de... Uy, que mal huele. No. Te necesito que sea algo que conecte contigo. Con tu energía. ¿Vale? Yo voy a encender este... Tienes que encenderlo con una cerilla. O fósforo. ¿Cómo lo llamáis? Me entra curiosidad. ¿Cómo lo llamas tú en tu país? Cerillo, cerilla, fósforo... Déjamelo aquí en comentarios. Y me escribes de qué país me estás viendo. Que me hace ilusión siempre leeros. Y de hecho os tengo que decir que os leo siempre. A pesar de que no pueda siempre responderos. Porque sois muchos gracias a Dios y al universo. Pero siempre procuro leeros a todos. Y cada uno de vosotros. No merecéis menos. De verdad. Muchas gracias. Vas a encender un incienso. Vas a elevar tu vibración. Necesito que estés en un estado... Con la energía más alta que baja. Equilibrada. No estés en un momento de ira, de enfado, de tristeza, de rabia. No. Necesito que estés en un estado emocional que te haga sentir bien. Porque entonces querrá decir que estás vibrando alto. Y si tú vibras alto atraes cosas maravillosas a tu vida. Es cuando nos volvemos seres súper poderosos y capaces de manifestar cualquier cosa. Cualquier cosa. Te diré una cosa. Solo eres capaz de manifestar cosas positivas cuando tú estás elevado. Si estás abajo, si estás contraído, sintiendo emociones negativas, solo vas a traer más negatividad a tu vida. Carencia, tristeza, problemas, disputas. Todo eso es vibración baja. Entonces, por ello, a elevarla, elevarla. Una vez estés tú totalmente elevado, vamos a coger las dos moneditas. Estas dos moneditas las vamos a limpiar con un poquito de sal. Puedes hacerlo en seco, no es necesario que las mojes. Las vamos a limpiar, ¿por qué? Porque las monedas van de mano en mano, pero así, así, así. Pasando de cientos y cientos de personas. Personas que sienten rabia. Personas que sienten negatividad hacia el dinero. Que solo se quejan porque no llegan a final de mes. Porque estoy endeudado, porque el puñetero dinero, no tengo dinero. Y todo esto se queda aquí. Y tú te lo llevas. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos vibrar alto. Entonces, las vamos a limpiar, las vamos a purificar con sal. Sal, como no, sal, sal de mesa. Y simplemente echándoles un poquito de sal, así. Exfoliándolas un poquito con sal. Esto ya las purifica por completo, ¿vale? Una vez ya las hayas limpiado bien, que sientas tú que las monedas ya están bien purificadas, lo que vamos a hacer es pasarlas por el humo del incienso. El incienso encendido. Vamos a pasar por el humo. No sé si el incienso necesita, o sea, un poquito más de... Está encendido, ¿eh? Pero está flojillo hoy. No sé qué le pasa. Vamos a darle un poquito más de caña. Y lo agitamos. Nunca sopleis. Al igual que el incienso. Ahí, ¿veis? Que está así. Pues hay que hacerlo con la mano. Nunca, nunca, ¿eh? Porque cortáis toda la energía, ¿vale? Todo el trabajo que está haciendo, lo cortáis por completo. Entonces, eso no se debe. Pasamos las monedas por el humo. Podéis lanzar afirmaciones de yo soy dinero, yo tengo dinero. Yo soy un imán del dinero. Yo soy capaz de atraer mucho dinero a mi vida. Tengo más dinero del que necesito, etcétera, etcétera. Yo soy abundante. Me sobra el dinero. Tengo suficiente dinero como para ayudar a los demás. Esa es muy potente, ¿eh? Muy bien. Ya sabéis que cuando ayudamos, cuando dejamos dinero, cuando hacemos las cosas sin egoísmo, con el dinero recibimos más y más dinero. Pero hay que hacerlo con amor. Cuando tú das dinero, el dinero es energía y tiene que fluir y tiene que moverse. Entonces, tú cuando das dinero sin ánimo de lucro, o sea, es decir, lo das con bondad, con todo tu amor, te aseguro que el universo te lo va a devolver con creces. Pero hay que hacerlo siempre desde aquí. No pensando ya, el universo me dará más, pues si lo doy. No, eso no vale, ¿eh? Hay que hacerlo sintiéndote próspero de verdad. A mí me sobra el dinero. Voy a darle dinero a esta persona que no tiene para comer, por ejemplo, ¿no? Es bonito. Además, te ayuda a elevar la vibra. Cuando tienes esos gestos tan generosos, veréis que te sientes diferente al hacerlo. Y hazlo sin decirlo nada, sin decirse a nadie. O sea, cuando tú dices, ah, es que yo le he dado dinero a esta persona. No digas, no digas los gestos generosos que des, porque no se dicen. Guárdatelos y ya verás que el universo se encarga de agradecértelo. Y es así. Bueno, pues una vez estén limpias, ya está, ya tenemos las monedas cargadas, bien cargaditas. Vamos a pasar también el saquito de tela, el que ya hemos hecho nosotros previamente, manualmente. Lo puedes fabricar tú, ya os digo. No os tiene que quedar súper perfecto y precioso. No, simplemente que cumpla su función como saquito. Lo cerráis y con un hilito ya está, ya lo tendríamos. No tenéis que dejar aquí algo, una obra de arte, ¿por qué no? Simplemente hazlo con mucho amor y mucho cariño. Entonces, el saquito vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a purificar, porque esto ha pasado de mano en mano. No igual que las monedas, pero sí que tiene ahí registros energéticos que hay que eliminar. Porque esto se va a convertir en nuestro propio amuleto personal para nosotros, para traer dinero a nuestro hogar, incluso prosperidad en nuestra vida, armonía. Y esto nos va a funcionar también como un talismán del dinero. Nos va a ayudar a generar más clientes en caso de tener un negocio. O nos va a ayudar a encontrar ese empleo que tanto deseamos. O a conservar el que ya tenemos, porque estamos felices con nuestro empleo. Ya está, ya lo tenemos. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es añadirle un puñito de sal. Vamos a añadir primero la sal para asegurarnos de que todo queda bien purificado. Y que esto está protegido, porque la sal también protege, ¿eh? Ojo, nos protege de malas energías. Entonces, con una mano así, una pizquita, ¿veis? Así. Ya es suficiente. ¿Vale? De hecho, llevando un saquito con sal, siempre contigo, eso te protegerá. Nos sirve como amuleto protector. Y lo que vamos a hacer hoy es, además de protegernos, proteger nuestra economía y a la vez atraerla, atraer más economía a nuestra vida. O sea, matamos dos pájaros de un tiro. Lo siguiente que le añadiremos es una cucharadita de arroz. Una cucharadita o un puñito, un pellizquito, como os he enseñado, de arroz. Vamos a cogerlo así con nuestra mano, nuestra mano dominante, ¿eh? La que sea el arroz, para llamar a la prosperidad y el dinero. Y por último, las lentejas. Éxito asegurado. La misma operación. Mientras, necesito que estés en silencio, que estés concentrado, con toda tu intención. Tienes que ir visualizando ya cómo te llega dinero a tu vida, cómo tu economía prospera de manera brutal. Tienes que sentirte ya dichoso con tu economía. Tienes que sentir que te llega mucho, mucho dinero, que eres una persona muy próspera, muy rica, millonaria, lo que haga falta. Pero debes sentirlo, no desearlo, sentirlo desde ya. Es como el universo lo entiende y así te lo da. Te da lo que eres. Entonces ya tienes que creer que eres una persona con mucho dinero, mucha suerte y mucha riqueza. Y por último, vamos a añadirle las monedas previamente lavadas con sal, purificadas y cargadas con buena energía. La energía del incienso. Y lo añadimos. Ya lo tenemos. Lo vamos a cerrar. En el caso de que tengas una cinta, pues lo cierras con una cinta verde. Y ahora sí, le vamos a dar siete nudos. El número del dinero. El número del poder espiritual. Le vamos a dar siete nudos así. Uno, dos, así siete, ¿vale? Hasta siete. Si lo que quieres es todavía potenciarlo aún más, puedes añadirle un imán. Un imán de estos de nevera, de dibujitos, pues le añades un imán aquí y eso todavía será un gran magnético para traer más fortuna y dinero y suerte a tu vida, ¿vale? Puedes hacerlo, es opcional, pero con esto ya nos serviría. Y lo vamos a pasar por el incienso y vamos a decir en voz alta la siguiente oración, mientras lo pasas por el humo del incienso. Vas a decir, mi riqueza es infinita. Siempre tengo más dinero del que necesito. Soy próspero y vivo en abundancia. Lo puedes repetir las veces que tú sientas necesario hasta que tú de verdad sientas que eres próspero, que eres una persona, que eres un imán literalmente del dinero, que nunca te falta dinero, que tienes para pagar todas tus deudas, todos tus gastos, para cubrirlo todo. Y aún así te sobra más dinero. Cuando tú te sientas así, ya puedes parar. Y ahora entre todos, para activar toda la energía de la abundancia y el dinero, para decretarlo, vamos a escribir aquí abajo un comentario. Soy próspero y vivo en abundancia. Escríbelo aquí abajo y así manifestamos toda esa cantidad de dinero que queremos recibir en nuestra vida, que ya viene de camino. Y ahora sí, ¿qué vas a hacer con esto? Esto lo vas a colocar detrás de la puerta de tu hogar, la puerta principal, de tu negocio, de tu habitación o incluso sería bueno que lo colocaras allá donde trabajes. Pero si trabajas fuera de casa, si trabajas en la calle, por ejemplo, pues esto lo vas a llevar siempre contigo. La cuestión es que te acompañe cuando tú estés trabajando o cuando tú estés en tu hogar, que es donde más horas pasamos de tiempo. Ahí lo vas a colgar con un clavito en la puerta, que nadie lo toque. Si lo ve alguien no pasa nada, pero que nadie lo toque. Recuerda que eso es un amuleto de la suerte para ti propio. Y esto lo vas a dejar ahí el tiempo que veas necesario. Cuando sientas que los elementos que hay en su interior se están deteriorando, se están oscureciendo, están cogiendo un poco de moho, entonces repites de nuevo este ritual con nuevos ingredientes y nuevos elementos. Las monedas las puedes gastar y el incienso lo dejas que se consuma solo. Y esto te va a servir para que literalmente la prosperidad y la abundancia toquen a la puerta de tu hogar o negocio, para que no te falte nunca el dinero y te sientas completamente respaldado en tu economía. Ponlo en práctica y me cuentas en unos días qué tal han ido tus resultados, que estoy segura de que si todo esto lo activas con toda tu fe, intención, sentimiento y visualización, te va a ir de éxito. Muchas gracias por estar un vídeo más aquí conmigo. Te animo a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y de esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.